Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? Evelyn debería estar ya al llegar... Ahí está, ahí está ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! Bien, ¿y por qué no entras? Me pide la llave Pero Evelyn, pero se está abierto Ah, sí Tendrías que cerrar la puerta, ¿sabes? Pero sabía que venías, no pasa nada ¿No pasa nada? No, sí, pasa, tienes que cerrar la puerta Bueno, Evelyn, por una vez que no cierre la puerta tampoco pasa nada, ¿sabes? Es como que, a ver, ¿no pasa nada? Bueno, está bien Tendrías que ver de hacer algo acá, ¿eh? De reformar un poco, porque no hay nada en ese lugar Evelyn, este lugar es para guardar cosas Y no hay nada guardado Porque todavía no tengo cosas Ah, bueno Es que, Evelyn, si es un lugar para guardar cosas y no tengo cosas ¿Cómo quieres que haga las cosas si no tengo cosas? Dani ¿Qué? ¿Vos viste esto? Lo que subió August Ah, estás con la tablet No, ¿qué subió? Subió un video de que si lo echábamos del team Pero no lo hemos echado No, no, no En el video decía que realmente ¿No lo hemos echado? No Ajá En el video decía que realmente era que se había ido de vacaciones ¿Viste? Que no estuvo con nosotros por un tiempo Porque se fue de vacaciones ¡Era se fue a la montaña! ¡Claro! Pero estaba pensando Sí ¿Y si le hacemos una broma de que sí que lo echamos del team? Ay, no ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, cuéntame tu plan malvado Eres malvada, ¿eh? Eres malvada Un poco, un poco La cosa es ir o invitarlo acá O lo que fuera Y decirle ¡Ey! Estuvimos pensando Y bueno Adiós Fuera del team Y después cuando se empieza a quejar Le decimos que no, que es mentira Obvio que habría que decírselo rápido No dejar que se enoje mucho Porque queremos que sea una broma Y si, decimos que también le echamos a Vamos a echar a Melina A ver cómo reacciona Pero no, porque entonces no hay team Somos dos Bueno, pero es Da igual No, no, no Yo diría que no Yo diría que él es el primero Bueno Ah, como que bueno Lo lamento Perdiste Bueno, capaz Lo que pasa Lo hacemos a Melina también Ah, eso puede ser Eso puede ser Ahí está Para, para, para Son casi las dos de la mañana Pero mira, no, está mirando ¿Qué hace? ¿Lo ves? Sí, pero que está Está mirando por la ventana No sé Está cantando Está cantando Mira Es verdad A ver Creo que escucho algo Ese compa ya está muerto Lo malo le ha avisado Ese compa ya está muerto Más no lo le han avisado Sí, me han avisado Eh, Dani Traete tu guitarra Hola, Lina Eh, para Para Voy, 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 voy Ahora saco la Ahora, la Ahora Lina, sacate el micrófono Dale Sí, espera Que no sé dónde lo guardé ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, está normal todavía Le canto una canción Sí, cantale Para, para No, todavía no Después, eso lo hacemos después Acá está mi micrófono Ese compa ya está muerto Sí, sí, sí Ese compa ya está muerto Más no, podemos cantar otra cosa No, no, no La he avisado Eh, Dani La canción va bien, eh Con la broma Si le cantamos una canción Para echarle No, pero digo No, pero digo, la canción va bien Con la broma Claro, claro Pero le podemos cantar una canción Para echarle Ay, no, no, no Ya sé, ya sé, ya sé Vení, vení Pero le vas a cantar Vení, no, vení Sí, cantándole Le decimos Cantándole Le decimos August, te vas del team Ese copa ya está muerto No, pero ya le habíamos avisado Si no Ay, no sé cómo decir Bueno, yo, yo, yo Improviso Ahí está con el micrófono Augusto, te hemos venido Chicos Dime Paren, paren, paren Los extrañé mucho Yo me fui a la montaña No los veía hace rato Sí, nosotros a vos igual Sí, nosotros también Los extrañé Te juro estaba en la montaña Y me acordaba de ustedes Tenía unas ganas De grabar con ustedes Y Lina Que siempre es re bonita Conmigo Y nada Ay, gracias Así que Bueno ¿Seguimos cantando? Sí No sé, lo que quieras Sí, lo que quieras Augusto Hemos tomado Una decisión Y es que Te vas Fuera del team No, Dani Sí, sí Yo grabé el video ese Pero está bueno, ¿eh? Lo podemos hacer una canción Si querés para un video No, no, no ¿Cómo es? No, Augusto Augusto Es que no estás entendiendo Que te echamos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que me echan? Sí Te vas del team Ese Augusto Ya no es del team Y te hemos avisado No, no Pará, pará Esa no es una canción Esa canción no me gusta Es fea, fea, fea Bueno, Augusto Mira mi cara, Augusto Mira mi cara Mira Y te lo digo con un micrófono en la mano ¿Crees que esto es una broma? Augusto Te tengo que decir una cosa No sé Y creíamos que Melina te lo iba a decir Sí Sí Ah, sí, es verdad No hablaste con Meli No te lo he dicho Pero Pero Lo tomamos Lo tomamos en consideración Todos ¿Vale? Y creímos que lo mejor era que te fueras del team ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si no hice nada Pensamos que te lo iba a decir Melina Es verdad A ver No 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 A ver No toma No dijimos Estás poniendo nervioso Sí, sí, lo siento No dijimos que era lo mejor que te fuese del team Toma una decisión de echarte Pero yo no hice nada Uy, Dani ¿Qué? Creo que se lo está tomando peor, eh De lo que pensábamos Yo pensaba que se iba a quejar Sí, yo también ¿Y ahora cómo le decimos que era una broma? Anda vos Anda vos ¿Cómo? No, no, vos Vos lo empezaste Vos se lo cantaste Ves tú, ves tú Pero es que la casa está inclinada Me da pereza Dale Fuiste vos el que se lo cantaste Vale ¿Y si le canto qué broma? Bueno, dale, anda Ok Pero para Pero no me he inventado una canción para esto Cantale cualquier cosa No se lo cantes Decíselo con el micrófono bien fuerte Para que te escuche Ok ¿Dónde está? Evelina No sé Para, me da miedo No, no, no Voy a buscar ¿Dónde está? Yo no quería estar en el team Acá está, acá está ¡A gusto! Que esta casa es del team Que te tienes que ir fuera Daniel ¡No! Pero si está en mi casa Daniel, no es la idea Daniel Que está en mi casa ¿Por qué me llevas en mi casa? ¡Qué broma, Augusto! ¡Qué broma! Que no te vas a... Que no hace falta que te... Que te... Por favor Que no es broma No, es broma, es broma Por favor Es broma, Augusto Que no hace falta Que te vayas de la casa Que con que nos pagues un alquiler Basta Daniel Ok Ok, yo te pago, Dani Te pago con la tarjeta de Lina ¿Eh? ¿Cómo? ¿Todo bien? ¿Tú eres mi tarjeta? A gusto Dani tiene mi tarjeta Las cosas cambian Decirle ya que es una broma Ah, vale A gusto, que es una broma Que Evelyn me va a echar de casa ¡Ah! Me asustaron, chicos Me asustaron Yo ya estaba re triste Nah, era una bromita nomás No pasa nada Era una broma Es que quería cantar Y quería echarte del team cantando Para hacerlo gracioso Pero... Pero no No estás fuera del team Es verdad Ay, chicos Por estas bromas me dan un ataque al corazón Hasta más Creo que me voy a volver Me voy a terminar volviendo a la montaña No, no, no Para, para No, no No te vuelvas a la montaña Que de verdad te extrañamos cuando te fuiste Más montaña No, a gusto Ya basta Tu casa es una montaña Mira lo difícil que es un hijo Es que una cosa Una cosa es que te gusta la montaña Y otra cosa es que me hagas andar por estos lugares, a gusto Y encima te está lloviendo la casa ¿Cómo que me está lloviendo la casa? Una cosa es que te guste la naturaleza Y la otra es que pongas agujeros en la pared para que te entre la lluvia Basta, a gusto Basta Es que bueno, bueno Soy un animal salvaje ¿Cómo que un animal salvaje? Bueno, a gusto Creo que otro día Tomemos la decisión de gastarle una broma a Melina Diciendo que le echamos del team ¿Qué te parece? Sí, todos juntos Ok, ok Bueno, pero para ese Te juro, esta broma es muy pesada Una broma muy pesada es Bueno, a gusto Toma Te doy una tarta ¿Qué haces? ¿Por qué estás bailando? Toma una tarta Ok Se convirtió en que está atacando a la tarta o qué No sé lo que está haciendo Soy un dinosaurio Bueno, a gusto Sí, eres el mejor dinosaurio que hemos visto Vámonos, se ve Bueno, hasta el chau, a gusto Chau Chau, chau Y bueno, para la próxima hacemos una banda con el team Y vamos a cantar una canción Sí, podemos hacer un cuarteto Y llamarnos el cuarteto de nos Sí, ese nombre seguro que no lo tiene nadie ¡Gracias!